Música Nosotros hemos aprendido que para utilizar esta misma semilla y reducir los costos en nuestra siembra, nosotros hemos aprendido de que en lo que es la cosecha, nosotros venimos y seleccionamos la mejor mazorca. Seleccionamos esa mazorca, la pelamos, la desgranamos con modo para que el ojo no perdiera el ojo. Al secarse bien, la mazorca no pierde el ojo, porque de ahí es donde nace la mata del maíz. Entonces nosotros venimos, la pelamos, le quitamos la tusa y la ponemos a secar. Cuando ya miramos que esas mazorcas están bien secas, primero seleccionamos, después secamos, después desgranamos. Y ese maíz que desgranamos, eso nos sirve para sembrar de vuelta. Y ya no vamos al mercado a comprar semillas certificadas, sino que nos vamos con esta misma semilla que nosotros producimos y ahí reducimos los costos, como les decía. Y después de que se seca, se desgrana y ya la metemos en botellas plásticas que estén bien tapadas, hasta destaparse, hasta que ya viene la siembra. La ponemos a remojar y procedemos a la siembra, ¿verdad? Y después lo que nos queda de la mazorca y el resto del maíz que nos queda, nosotros venimos igual. Cuando viene el invierno y tal vez nosotros no hemos sacado esta cosecha, que viene la lluvia y no nos dio tiempo. Entonces, y si no se vendió toda, nosotros venimos y doblamos esta mata. Quitamos toda la hoja y doblamos la mata para que esta mazorca quede así para abajo. Al llover, el agua no la va a afectar toda. Quizás se va a malear un pedacito, como ven esta que está abierta, se va a malear un pedacito, pero el resto del maíz va a estar bien. Entonces nosotros venimos cuando ya este maíz, lo miramos que está bastante seco, ya deslechado, venimos y comenzamos lo que es la tapizca, a sacar todo el maíz. Lo vamos amontonando ya en lo que es a mediados de diciembre. Venimos y vamos almacenando los montones y después venimos destuzando, después desgranando y lo vamos encilando en silos metálicos. Y de allí se está sacando para la venta en quintal. Ahí lo venimos vendiendo en quintal, en quintal. La cosa es no perder ni un grano, ni que se nos dañe por lluvia. Entonces nosotros eso es lo que hacemos. Ya con lo que nos queda, ya sacando para siembra, ya lo venimos a meter en silos metálicos para que vaya a la venta al mercado.